El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, la delegada territorial de Fomento y Vivienda y los alcaldes de La Palma y Valverde han visitado uno de los puntos kilométricos donde se están ejecutando los trabajos de urgencia del firme en la A493, unas actuaciones que entran en su segunda fase y que se han planificado en horario nocturno para minimizar el impacto sobre el tráfico. Una actuación prioritaria para la Junta de Andalucía dado la importancia social y económica que tiene esta vía de comunicación. Una vía en la que desde los últimos 12 meses se han realizado varias actuaciones, varias actuaciones en distintos puntos pero fundamentalmente estas dos actuaciones que hemos realizado en los dos últimos meses. La mencionada carretera es una vía vertebradora de unión entre el Condado y la Campiña, el Andévalo, la Sierra y la Cuenca Minera así como de conexión con la Autovía Huelva y Sevilla. De ahí la importancia social y económica de la A493 como vía de comunicación entre las comarcas onubenses y entre ambas provincias. Con algo tan necesario como es el adecentamiento y el fomento de este viario tan fundamental conectivo. Los 200.000 euros de esta actuación se suma a la ya realizada el pasado mes de abril en la misma carretera y que ascendía a los 350.000 euros. Encontramos en un pueblo, en este caso yo hablo de Valveres del Camino, un pueblo donde es fundamental la ubicación geográfica y el nombre del apellido del camino en el cual se encuentra nuestro pueblo es fundamental entender que el desarrollo de las infraestructuras que nos rodean es fundamental para entender la idiosincrasia de Valveres del Camino. Esta segunda fase de las obras de emergencia consiste en el fresado y reposición del firme en varios kilómetros cercanos a la palma del condado así como una actuación de seguridad vial en la glorieta de entrada al municipio. En la primera fase, en un tramo más cercano a Valveres del Camino, además de la mejora del firme, se instaló una nueva señalización horizontal desde el kilómetro 25 al 32 a la entrada de este municipio.